Vamos a hacer una flora con nuevo tulipán, el buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y vitaminas A, B y E. Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo? Mira, vamos a ponerle nuevo tulipán y ya te miras. ¿Por qué es nuevo tulipán? Porque ahora el nuevo tulipán tiene el máximo de leche y más vitaminas para alimentar toda vida mejor. ¿Eh? ¿Qué tal ahora tu bocadillo? Y ahora con nuevo tulipán. Nuevo tulipán, el buen sabor de siempre, ahora con el máximo de leche y más vitaminas.